Eliminan al Barcelona de la UEFA Champions League y es que el equipo blaugrana tenía altas expectativas para esta temporada, pero hoy perdieron su partido contra el equipo de Paris Saint Germain y han quedado eliminados en los cuartos de final con una tremenda goleada. Y bueno, ya sabemos algunas pistas de lo que pasará con este equipo, iniciando con salidas importantes para la dirección técnica, pero hay muchos otros futbolistas que van a salir del proyecto que ya no entran en los planes de este club, que acaba de perder la Champions. Y bueno, vamos a repasar todos estos nombres, todas las salidas que se vienen para este club. No sin antes recordarte que puedes apoyar compartiendo y dejando tu manita arriba. También te recuerdo que ya hablamos sobre los fichajes que podrían llegar a este equipo, video que puedes encontrar en el canal o te estará apareciendo en la parte de arriba. Sin más delación, esto es lo que va a pasar en cuanto a salidas de Barcelona. Todavía existen un poco de dudas, pero aún así es casi un hecho la salida de Xavi Hernández. El propio estratega lo comunicó hace algunos meses. Y bueno, Xavi con 44 años y tras haber estado ya tres años en el equipo blaugrana, anuncia su salida de Barcelona, por lo que ya están buscando un nuevo estratega que dé la talla, ya que Xavi al parecer en esta temporada no lo hizo. También se aproxima la salida del lateral por izquierda Marcos Alonso. El de nacionalidad española está por terminar su contrato, el cual solamente era por dos temporadas. Tiene 33 años y se irá totalmente libre. Incluso se dice su próximo destino será el equipo de Atlético de Madrid, por lo que así Barcelona tendrá la salida de este futbolista. El siguiente de la lista, ahora estaríamos hablando sobre otra salida prácticamente concretada. Sergi Roberto, quien ya no entra en los planes a pesar de ser capitán. Tiene 32 años y llegó en 2003 en su momento al equipo. El futbolista ya se le han acabado los créditos y se irá e incluso se dice Inter de Miami de León o Messi lo estará esperando. Siguiente que tenemos, ahora toca hablar sobre un futbolista que decepcionó un poco, el cual es Oriol Romeu. El futbolista que llegó desde Girona para la temporada y se esperaba fuera un recambio a Sergio Busquets. La verdad es que decepcionó bastante. Tiene 32 años, ya se habla de un regreso a Girona o también una sesión a algún otro equipo en España. Otra de las salidas que puede tener el club es la de Ansu Fati. El futbolista se encuentra cedido en el cuadro de Brighton de la Premier League. Tiene ya 21 años, en su momento desde 2020 estuvo inscrito con el primer equipo. Actualmente ya no es tan llamativo y también pueden dejarlo salir. La Premier lo quiere comprar, hay varios equipos interesados en él. Siguiente de la lista, Pablo Gaby también es una posibilidad para abandonando el proyecto del equipo. El español de 19 años, quien lleva desde 2021 en el primer equipo, suena ya para terminar saliendo. Y es que hay muchos interesados en él, Paris Saint Germain es uno de ellos, equipos también de la Premier League están bastante atentos a él. Siguiente que tenemos, un futbolista que actualmente no ha debutado con el primer equipo, pero en el filial y también en el Barça B es de lo más destacado. Hablaríamos sobre el futbolista Mika Falle. El senegalés tiene 19 años y juega como central. Un futbolista que ya lo quiere en equipos como Bayern de Múnich o Arsenal y tiene muchísimo potencial. Otra de las salidas que puede tener el equipo, en este caso una joven joya que esta temporada ha sido una revelación, es Pau Kubarsi. Futbolista de 17 años, que bueno, actualmente no tiene un contrato como tal, por lo que hay muchos equipos que podrían llevárselo. Ya ha despertado el interés de varios en la Premier, varios gigantes también en Alemania. Veremos qué pasa. Ahora toca hablar sobre la posible salida de Frenkie de Jong. El holandés está siendo solicitado en la Premier League, el equipo de Manchester United en el principal interesado. Tiene actualmente 28 años, llegó en su momento en 2019 y además Barcelona con sus problemas económicos podría mejorar esto con su venta. Veremos qué pasa. Siguiente de las salidas que se podría venir, en este caso sería la del futbolista Ferran Torres, quien no tiene asegurado un lugar titular en el equipo. Actualmente tiene 24 años y llegó en 2021. La Premier League está llamando a su puerta para que regrese. En su momento jugó en Manchester City. Es por esto que el futbolista podría terminar saliendo del equipo blaugrana como una venta directa. Siguiente de la lista, ahora toca hablar en este caso sobre el futbolista Robert Lewandowski. El atacante ya tiene 35 años. A pesar de que todavía tiene un contrato más extenso con el equipo blaugrana, suena para terminar saliendo sobre todo a la Liga de Arabia Saudita. Es donde están más interesados en sus servicios. Además, Barcelona quiere una renovación total en el ataque, por lo que Lewandowski podría salir. Las últimas salidas que tenemos en este video. Barcelona tiene que ver y pensar qué va a pasar con los dos Joao. Joao Félix, futbolista que le pertenece a Atlético de Madrid y tendrían que pagar más de 50 millones por él. O también Joao Cancelo, quien también está cedido por Manchester City y tendrán que pagar más de 40 millones de euros por él. Al parecer no los quieren pagar y los regresarán a sus equipos. ¿Tú qué opinas sobre este proyecto? Sobre la eliminación blaugrana, me interesa bastante tu opinión. Déjamela en los comentarios.